Su nombre es Canopy Y este es Chesine que te canta pa' ti ¿Cómo dices? Su nombre es Canopy Y este es Chesine que te canta pa' ti Quiero cantarte, hablarte Decirte cómo es para demostrarle el arte Que tengo para usted para que brinque, que baile Al ritmo del reggae para que se me cae rápidamente Cantando a una stage porque tú sabes Yo tengo una música que te hace mover para inventarla Solamente usé mi lengua y mi mente para escribirla Igualmente son lo que sé en usted Porque sabe que yo canto donde quiera que yo esté Yo soy original, de la que yo me copio Yo canto con vestido, canto con vestido propio Pa' ponerte demostrar el arte de rimar Mi letra y la experiencia dándome lo que cantar Yo tengo la perfecta música para ponerte a bailar Yo tengo la perfecta música para ponerte a bailar Tengo la perfecta para ponerte a bailar Pero esto es para aquel que de mí se quiere copiar Y para mí es súper fácil y no es cosa rara Sacarme el pochimo y olvidarte con él en la cara Chesina se prepara pa' aquel que me copiaba Pa' aquel que ya decía que Chesina no cantaba